El Santo Evangelio hoy 16 de diciembre de 2016 Viernes de la tercera semana de Adviento 16 de diciembre de 2016 Santo Evangelio según San Juan 5,33-36 Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre, si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Palabra del Señor. Amén, Amén.